A partir del 1 de marzo al 30 de junio entra en vigencia la temporada de veda, en la que no se permite la pesca de langosta en el mar Caribe, con el fin de que haya la preservación de esta especie. De no respetarla estarían siendo objeto de multas, afirma Armando Segura de la Cámara de la Pesca de Nicaragua. El último día de febrero los barcos langosteros deben entrar, porque a partir del 1 de marzo ya no se permite la pesca de langosta en el Caribe, ni de barcos industriales, ni de barcos artesanales. Lo que hay es una actividad para sacar las nasas del mar. Las nasas son las trampas que se ponen para que la langosta sea capturada en esas trampas. Entonces también se sacan, con el objeto de que estas nasas, estas trampas, no continúen pescando o capturando langosta durante la veda. De lo que se trata es que la veda sea efectiva. La veda es con el objeto de asegurar la conservación de la langosta. En esta época hay mucho reclutamiento, mucha langosta juvenil. Algunos pescadores se dedican a otro tipo de actividad pesquera, se dedican a capturar pargos o diversas especies de pescado, o capturar pepinos de mar. Pero otros armadores, otros dueños de barcos, ocupan esta temporada para reparar su barco. Hay multas muy fuertes para el pescador que sea capturado pescando langosta. Las multas varían, pero lo más importante es el decomiso del producto, de todo el producto que se le encuentre, y puede perder su licencia de pesca. Segura afirma que en esta temporada que está pasando hubo baja producción, esto debido a las afectaciones que dejaron los huracanes Eta y Yota. No ha sido una buena temporada, hubo baja producción de langosta, las exportaciones de langosta se cayeron en el 15% del volumen. Consideramos que este es un impacto de los huracanes Eta y Yota del 2020, y esperamos que este periodo de veda ayude a la recuperación de la langosta. Noticias 12, Darlen Tellez.